¿Cómo te sientes trabajando en el escenario aquí en Los Ángeles? Un teatro muy grande como el Forum. Muy contento, muy contento. Me sorprendió mucho el ver a tanta gente cantando mis canciones. Hace mucho tiempo que no venía aquí a los Estados Unidos a cantar. Y de cierta manera me siento como que estoy recomenzando esta parte. Y me gusta, me gusta saber que estamos en un proceso de poder seguir enamorando personas con mi música, con mis letras, y ver que la gente se abrazaba, se cantaban. Así que bueno, pues con muchas ganas de volver ya. Ya apenas acabo de bajar del escenario y ya quiero volver a subir a otro. Sabemos que está acabando el año y vienes con un álbum, un álbum un poco ahí del álbum que vas a sacar. Sí, estamos preparando el disco nuevo. Es un disco que es muy especial, como todos los que han sido, son especiales. Pero al final yo creo que lo último que uno hace debe ser lo más importante. Así que yo me estoy preparando mucho para poder ofrecerle al público un disco completamente lleno de emoción. Estoy grabando una parte con Tommy Torres y Dan Warner, que ya lo hice ahí en Miami. Me falta otra parte también en Miami con Andrés Castro. Mañana me voy a grabar con Kiko Sibriana San Diego, la otra parte. Y bueno, estamos armando poco a poco y dándole forma a esta que será una producción muy variada. Pero sobre todo también que a mí me tiene entusiasmado por cómo hemos podido experimentar con todo, con las letras y con la música. Sabemos que la película ya salió en México, Coco. Y sale la próxima semana aquí en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Cómo fue trabajar en esa música? Todo eso de la película, de las abuelitas, ¿cómo fue eso? Sabes que desde que me invitaron a hacer la canción, a cantar la canción, me mostraron pequeñas partes de lo que sería la película. Yo me quedé enamorado ya desde ahí del proyecto. De entrada, bueno, ya lo van a ver, pero todo es a través de la familia Rivera. Y yo siendo Carlos Rivera, pues me daba mucha ilusión de ver mi apellido ahí. Era una familia que estaba contando todo lo que conlleva, que tiene que ver con la música también, que viene de un pueblito igual que yo. Y el amor de mi vida era mi abuela, que ahora está en ese mundo maravilloso que podemos ver aquí en esta película y que todos deseamos que así sea, que toda la gente que amamos esté en un lugar así de feliz. Y bueno, de entrada les tengo que decir que en cuanto llegue aquí, uno, la tienen que ir a ver, no se la pueden perder. Y dos, llévense así como un montón de pañuelos desechables porque van a llorar y mucho. Ahora, yo canto la canción en español, por lo tanto, si la ven en inglés, pues no van a escuchar mi voz, pero escucharán a mi hermosa Natalia Furcade junto con Miguel y que está una versión espectacular también. Pero hay muchos cines que van a estar también en español. Si la ven en español, ahí sí que me van a escuchar. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!